Hola chicas, aquí estoy de nuevo, bienvenidas a mi canal. Tiene ya un tiempo, un largo tiempo que no hacía un video en español. Me quedé pensando y el otro día me puse a ver mis videos y vi que tenía ya, yo creo, como más de un año, yendo para dos años que no hacía un video en español. Y dije, ¿por qué no traerles este haul video y hacérselos en español? Este, mi último haul fue de las ventas que hubo en Zara. Así que dije, ok, mi video de H&M y Forever 21 lo tengo que hacer en español. Espero les guste. No se olviden de darle deditos para arriba, likes a mi video. Y si les gustaría ver más videos en español, denles el like para que yo sepa que el video en español les gusta y que puedo traer más videos en español y así. Así que, para las próximas ideas que tengo de grabar mis videos, las puedo hacer en español. Así que, si quieren ver qué fue lo que compré en H&M, pues hay que empezar. Lo primero que les voy a enseñar es lo que agarré en Forever 21. Lo que agarré en Forever 21 todo estaba a precio regular. Lo que agarré en H&M fue, también H&M tenía una venta alrededor del tiempo que la tuvo Zara. Tengo ya, quiero decir, como unas tres semanas que tengo de la ropa. Yo sé que es mucho tiempo y no lo he grabado, yo sé, pero es que a veces uno se queda ocupada y con todo el que hacer que hay que hacer en la casa y con el niño, así no me da mucho tiempo de sentarme aquí y grabarles. Pero hoy, ni que ya no más, tengo que volver a la ropa. Algunas de esas prendas me han mirado, ya las he compuesto en un outfit y eso lo van a ver en mi Instagram. Si no me siguen en mi Instagram, at fashionista in the city underscore. Aquí les voy a dejar los de mi nombre para que vayan y me sigan. Así que, ok, ya quiero empezar. Lo primero es de Forever 21. Y he hecho nada más todo aquí porque hice lo del try-on ahora. Así que van a ver cómo se vienen las prendas puestas porque sí me las probé. Y lo primero es de esta crop top como color melón. Es un color melón a la alzadita abajo. Y usualmente yo no uso muchos crop tops, especialmente después de tener un baby. No estoy así como en el físico ideal en que yo quisiera estar. Pero me he mirado, me las he probado con high-waisted jeans o falda. Entonces dije, ok, ¿por qué no puedo usar unas crop tops? Como que me ponga unos high-waisted shorts o jeans o falda, lo que sea. Entonces, como que más o menos me estoy inclinando a usar más crop tops. Entonces, me agarré esta con un melón. No sé, me gustó el color, me gustó. Es perfecta para el verano. Yo sé que estamos ya más cerca del otoño que el verano. Pero todavía es verano y todavía lo puedo usar. Así que esta me encantó. Incluso me encontré una, más o menos creo que es el mismo color. Muy parecido para AJ. Así que me encanta cuando podemos hacer un outfit twin y podemos hacer como gemelos. Lo usamos especialmente porque es niño y es más fácil hacer lo que combine con su papá que conmigo. Entonces, cualquier oportunidad que encuentro, la agarro y digo, tengo una parecida o le agarro a él para que él combine conmigo. Así que eso me encantó por eso. Y luego esta crop top blanca, esta ya la puse en un outfit en mi Instagram. Me la puse con una falda de Sarah High Wasted. Y esta me gustó porque la puede uno usar todo el año. Así que ahorita la puedo usar con shorts o con una falda como me la puse. Y luego para el otoño me la puedo poner esta con unos high waisted jeans. Y una carting en arriba, un suétercito muy ligero arriba y se va a mirar super cute. Así que esta me gustó porque es muy versátil. Y luego agarré este nuevo bodysuit que apenas esta semana subí una foto en mi Instagram de nuevo con este bodysuit. Y es un bodysuit un color como cafecito gris, como un café gris. Y no sé, me gustó. Y los bodysuits ahorita están muy en tendencia y a mí me encantan. Y creo que van a estar aquí por un buen rato. Así que también esto lo puedo usar todo el año. Especialmente porque el color se presta para todo el año. No es un color muy llamativo. Es un color más neutral. Entonces es lo que me gustó de este bodysuit. Y luego agarré otro bodysuit que usualmente... Oh, esta no es el bodysuit. Me agarré este otro bodysuit que también acabo de hacer un outfit con él. Es este bodysuit que es como un negro deslavado. Me encantó porque uno tiene lo de lado aquí... O sea, el abierto muy... No muy escotado, pero tiene un abierto muy... ¿Cómo se dice? Muy largo. Llega muy arribita. Y me gusta, no sé, me gusta lo del color. Lo de... Es como si fueran como en jeans negros deslavados. Tiene aquí una bolsita. Y luego atrás tiene este detalle de que tiene como un bordito todo bajo la espalda. Y no sé, me gustó porque... También es este bodysuit lo puedo... Es muy versátil en el modo en que... Dependiendo en la manera que me sienta. Si lo quiero hacer como rocker chic. Puedo hacer este bodysuit así. Si lo puedo hacer un poquito más... No tan rocker. Un poquito más chic, más femenino. So, me gustó mucho. Y eso es todo lo que compré en Forever 21. Solamente me agarré unas cuatro piezas muy básicas. Ok, ahora a lo que compré en H&M. So, todas estas piezas estaban en venta. Eso es lo que me encantó. Y luego más porque tenía... Compra dos y llévate uno gratis. Así que... O sea, tenía que... Esto fue de las piezas que me traje gratis. Obviamente porque fue una de las más baratas. Y estaba tres dólares. De 12.99 estaba tres dólares. Y es una simple blusa blanca. Que tiene como aquí como el... No como el brawl o el bordecito de la manga. Pero algo así lo tiene aquí chinito. Y también aquí en el cuello. Que también llega un poquito alta. No es cuello ruso. Pero llega un poquito más alto. Es una pieza muy básica. Que puede ser uno lo que quiera con ella. O sea, lo puede ser una fajada con una falda. Con los de WCG. O desfajada. Con unos... También ya me vino la idea. Con una falda como de mezclilla. Si fuera como veroles. Pero que fuera como vestido. Y ponérselo unas también abajo. Con un gorrito. Con unos botines. No sé. Se puede hacer mucho con esta blusa. Así que... Y tres dólares. Y luego pues me salió gratis. Y dije pues ¿por qué no? Me lo puedo llevar. Y también es algo que puedo hacer para el trabajo. Así que me gusta aún más. Y esta segunda pieza es también otra pieza que... Una de color me encantó. Porque es bien femenina. Es un rosita. Estaba esta ¿cuánto? A diez dólares. Y me gustó. Porque tiene como una faldita aquí. Pegada. Como si fuera peplum. Pero no... O sea, como si fuera peplum o debajo. Pero aquí la figura de arriba no es peplum. O sea, no se va... No se... No se alija tanto el cuerpo. Pero no sé. Me gustó porque es como una t-shirt. Como si fuera algo básico. Una t-shirt muy casual arriba. Pero esta faldita como que le da un toque más. Como que la eleva un poquito. Y me gustó también porque esta pieza también al igual que la otra. Se puede jugar dependiendo... Si la quieres vestir casual. Te la puedes poner con unos shorts o unos jeans. O también la puedes hacer un poquito más elegante. Un poquito más semi-casual. Y puedes ponerte unos trousers. Y esta blusa arriba. Y con unos tacones. También era muy bonito. Así que decidí llevarme esta también. Es perfecta para usarla para el trabajo. Es algo que puedo usar cómoda. Pero también no me miro tan casual. Esta camiseta que... Las rock bands t-shirt ya saben que están ahorita de moda. Es algo que ha estado aquí por un tiempo. Y creo que se van a quedar con otro buen tiempo. Y esta me gustó. Dice Midnight Mystery. Y la verdad que no sé si es de una banda o de que sea. Pero es ese tipo de blusas medio rockeras que me encantó. Porque me la ha querido poner esta con shorts. Que aunque cuando me la medí no me queda tan larga como yo esperaba. Esta la agarré en la sección de hombres. O sea, me la agarré small. Porque va a venir mucho más grande. Y no me quedó tan suelta como yo pensé que iba a estar. Pero sí me la quiero poner ahorita del verano con unos shorts. Y que estas, o sea, así despajadas. Y me queden lo más largo que me alcance. Sí, para que se mire como si nada más traigo esto. Pero tengo unos shorts abajo. Y con unas, no sé, con unas botitas negras. Con tacón. Este es el primer outfit que quiero hacer con esta camiseta. Y luego también la puedo usar con los shorts. Hacéle un nudo al lado. También para el otoño creo que me estaría bien hacerle con una faux leather skirt. Con una falda imitación piel. La puede uno fajar. Y ponerse ese con unos tacones o unas botas. O no sé, se puede hacer mucho con ese también. Llevarla hasta el otoño, el invierno. Así que me encantó. También porque tenía en mente los outfits. Usualmente cuando llevo y compras. Me imagino, ok, ¿qué tanto puedo hacer con esta prenda? O sea, lo puedo hacer de diferentes maneras. Y solamente en mi mente la puedo usar solamente una sola vez. O en este momento nada más no puedo decir, ok, la puedo usar así, así, así. Como que la pienso de veces porque no me gusta nada más una vez y luego guardarla. O sea, me gusta jugar con las piezas de varias maneras. Así que estas prendas que gané en H&M fueron porque me gustaron por eso mismo. Y los demás son unos pantalones que me agarré. Los tenían todos, muchos pantalones en venta. Me agarré este pantalón de H&M. Y no tiene aquí para que se abroche nada. Es nada más de elástico. Y este me gustó por lo del detalle que tiene aquí, lo del bordito yendo todo debajo de la pierna. Y llega este hasta el tobillo. O sea, no llega hasta, o sea, como ya debe llegar como para que le tape uno el zapato o lo que sea. O sea, llega poquitito más arriba del tobillo. No tiene nada de bolsas atrás, nada más así, como si fueran unas leggings. Y no sé, me encantó porque creo que con el bodysuit o con diferentes bodysuitos eran muy bonitos. No sé, me encantó. Y he querido unos pantalones que tuvieran este bordito aquí así. Pero también están muy a la moda, así que estos eran perfectos. Y luego me agarré estos pantalones que son mis favoritos. Este color de jeans me encanta, me fascina porque creo que le va todo perfectamente. Entonces cuando me encontré estos, dije, oh my god, me los voy a llevar. También estos ya los usé. Están en mi Instagram con un bodysuit. Creo que esos estaban a $15. No estoy muy segura. Sí, estaban a $15 porque esos estaban a $10 y el otro par y esos estaban a $15. Entonces estaban a $15 y tienen las dos bolsas aquí. Tiene aquí abajo un poquito de distress, pero no mucho. También llega un poquito arriba del tobillo. Se me encantaron porque cuando, ahorita como para el verano son perfectos. Porque con unas sandalias o con unos taconcitos, ahora los se miran muy bonitos. Y luego también para lo del otoño e invierno con unas bodysuitas, con unos botines. Se van a mirar bien bonitos. Y no sé, me encantó el color, me fascinó todo. Si no encuentro nada en las páginas de Forever 21 H&M, de todos modos son piezas muy básicas. Son prendas que las pueden encontrar a casa donde quiera. Así que pueden agarrar inspiración de este haul para si algo les gustó para combinar o algo que ya tienen en su closet. Y recuerden que no se olviden de seguirme en Instagram porque todas estas prendas van a estar, las voy a hacer outfits y todos suben a mi Instagram. Así que no se olviden de chequear mi Instagram. Que les dejo lo del nombre otra vez. No se olviden de seguirme en Snapchat, AshGastelum. Mismo nombre de aquí de mi canal. Y si no se han suscrito a mi canal, no olviden de suscribirse a mi canal. Y muchas gracias por ver mi video. Espero les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.